Eres tú. Primero eres tú. Segundo eres tú. Tercero eres tú. El resto es la mierda. Me he sufrido bastante, pero ya creo que quería. Un grupo de trabajadores de diferentes áreas del proyecto especial, Guayaga Central y Bajo Mayo, fueron impedidos de ingresar este martes a su centro de labores. Llegaron temprano, pero se dieron con la ingrata sorpresa que existía una lista de personas que no contaban con permiso para retomar su trabajo. Es decir, ¿no se les ha permitido el ingreso a su centro de labor? No, no, no se les ha permitido. ¿Pero cuál es el motivo? ¿Les han explicado? Desconoce conmigo. ¿Desconoce? ¿Ustedes tienen que trabajar por un mes todavía? No, desconozco todos esos temas. ¿No puede dar declaración más? Por ahora no, por ahora no. Por varios minutos, los servidores públicos esperaron para conocer de cerca la causa de impedirles el ingreso. Luis Alberto Valles, trabajador con discapacidad, dijo desconocer por qué la nueva gestión entrante no le dejó retomar su trabajo, a pesar que mostró su carnet de discapacitado. Dijo tener limitaciones para movilizarse luego de caer de un árbol cuando realizaba su trabajo. Mencionó que era la primera vez que tenía este tipo de problemas. siempre fueron respaldados en cada temporada de nuevas gestiones especiales. Desconocerse, desconocerse, no le dejó entrar. Pero realmente yo estoy trabajando ya 11 años en el ambiente como semillero y es que era. Pero yo soy descapacitada. Y subí un accidente el 2015, subí una 11, una caoba y me caí en el techo. ¿Un accidente laboral? Sí, la bola, no hay donde mi chanca en la pierna, mi doble en la columna, mi chanca en el brazo, como me quedo acá, y acá hasta levanta la ronda y yo como, en la rodilla. Yo sí ya tengo carnet de discapacitada, ya que no me están dejando entrar. No es posible. ¿Usted cuando ha llegado a este centro de trabajo, simplemente no le han permitido entrar? No había mi nombre, pero otros sí están ahorita, que no están demasiado, están chancando el brazo. Pero realmente también es amigo. Somos dos, el niño de los dos que está acá, pero este mismo está de ramecebra y no le ha entrado parcial. Ahora, ¿ustedes han tenido en anteriores gestiones, usted ha tenido ese problema? No, no, ningún problema, más bien nos apoyaron en las anteriores gestiones. No, ninguno, ningún problema, solo eso. Finalmente, señaló que no tomará ninguna medida hasta conocer cuáles son las razones por las cuales no les permitieron ingresar a su centro de trabajo. No sé cuántas han quedado, no se sabe, pero son bastantes. Estos pertenecen a un sindicato, ¿verdad? No, la mayoría de partes son el sindicato. ¿Usted ya va a realizar su denuncia respectiva ante este atropello que usted y los demás compañeros están pasando? Voy a esperar, señor, el resultado. En todo caso, aprovechar los medios de comunicación para solicitar, ¿no? ¿Qué le dirían todos ustedes? Que hay como cuatro descapacitados que no están en entrar, pero los demás han entrado. ¿Por qué no salen? No me la avisa, no está. ¿Y los que han ingresado, los discapacitados que sí han ingresado, pertenecen también al sindicato? Sí, pertenecen. Bueno, entonces, en todo caso, ¿qué es lo que espera usted de esta gestión? Yo me riego un poco de mi trabajo, nada más. ¿Y aquel accidente que usted ha tenido? ¿Usted tiene hijos? Tengo dos hijos en los hospitales, uno está usando medicina, el otro reciente está usando medicina y eso es un gasto bastante, yo leo bastante al banco, tengo que pagar para pagar para pagar las cigares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.